¿Qué es el trabajo de PROM Perú? ...más fuerza en el trabajo que realizamos. Se nos viene el año 2017, estoy seguro que vamos a trabajar con más fuerza, más empeño y vamos a seguir demostrándole al país que somos una de las instituciones más eficientes del Estado peruano. Muchas gracias a todos y sigamos trabajando con todos nuestros empeños y fuerza y sobre todo cariño. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!